Si tú tienes la fuerza en mis latinos, si tienes la certeza... ¿Y a ti cómo te fue? ¿Llegaste a algún arreglo con Don Timador? Lo único que logré es que permitiera la entrada a las personas, pero nada de camiones de carga. El tipo insiste en que le paguemos derecho de paso. Quiere estafarnos, Marcela. Lo amenacé con tirar la reja y él amenazó con detenerme. Pensé en amenazarlo con otras cosas, pero ¿para qué? No tiene ningún sentido entrar en una guerra ahí con él. Sería una guerra perdida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que nos queda es abrir otra salida. Sí, sí, mi prima ya se casó y lo que menos quiere es una boda por la iglesia. Así que, de nada van a valer los esfuerzos que usted haga, doñita. Bien. Marcelita solo lo aceptó pues para quedar bien con su suegra y con doña Silvia. Pero nada más, ¿eh? Ella piensa ignorarla a usted por completito. Ay, Alessandra, pues yo lo veo muy complicado porque por la cañada no se puede hacer un camino. ¿Y por otro lado? No sé, todo está demasiado tupido de vegetación. Pues por donde sea, pero vamos a abrir un camino para sacar la mercancía. Tenemos que entregar a tiempo esos pedidos. Después de la comida voy a hacer un recorrido con Mateo para ver qué opciones encontramos. Pero no nos vamos a dejar, Marcela. ¿De qué te ríes? ¿Qué pasa? Es que tú eres tan guapo así. Tan confiado. Con esa seguridad que a veces a mí me falta. Es la seguridad de saber que nadie va a impedir que salgamos adelante. Mucho menos va a impedir nuestra boda. Ay, la boda. Ay, ya la tenemos encima y hay demasiadas cosas que hacer. Ya ves. Tengo razones muy poderosas para evitar que Timoteo se salga con la suya. Y además es importante unirme a ti para toda la vida. Si mi alma no puede fingir que te ha cambiado. Si otros besos... Eso lo dijiste, Conchita. Hoy debes de curiosa. De alguna manera tenemos que evitar que se quede a organizar la boda. Necesitamos el tiempo, Necita. Sí, tiempo para recuperar el collar. No, y si estuviera en nuestras manos todo sería tan fácil. Terminaríamos con el problema inmediatamente. Pues sí, pero yo espero que con lo que le dije a Conchita, esta pimienta sea suficiente para que agarren sus chivas y fuga, fuga de largo. Ándale, Rosita. Necesito que te pongas las pilas. ¡Ya, amor! Tenemos casa llena y no nos vamos a dar abasto. Yo no sé por qué vino tanta gente. Solo vamos a tener más trabajo en medio de tanto problema. Bueno, pues si que le hacemos, Mateo, animo que los corramos. ¿Ya qué? Bueno, yo voy a ir sacando las cosas de mi casa antes de que el bandido de Timoteo cumpla su amenaza. No, no, no. De ninguna manera, Mateo. La van a tirar para darle gusto a ese desgraciado. Y yo le voy a meter un plomazo al primero que se acerque a tu casa. Hola. Vamos a tener la comida a tiempo, ¿verdad? Sí, sí, señora. Usted no se preocupe. Gracias, Sagrario. Espero que Conchita se ambiente rápido. No, a mí me apena muchísimo que se haya llevado una mala impresión mía. Pero bueno, no se preocupe. Ahorita me doy un baño y me pongo mi vestido más bonito. Te lo agradecería muchísimo, hija. No, no, no. No, no, no. Sagrario, ¿la puedo ayudar conmigo? Marcela. Qué bueno que te veo. Quiero hablar contigo. Sí, sí, claro, dígame. Quería que fuera en un lugar más privado. Eh, por acá. Sí, gracias. Gracias. No, no, gracias. Estoy muy bien, sí. Dígame. ¿Es cierto que Alessandro y tú ya están casados? Sí. Ay, Dios mío. No lo puedo creer. Pero entonces, ¿por qué me llamaron? Bueno, porque... Lo lindo, que después de un gran festejo, empiezan una vida juntos. Bueno, es que eso es exactamente lo que he tratado de decirle a mi suegra, que no necesitamos tanta fiesta. Ah, ¿entonces tú no me quieres aquí? Bueno, no exactamente. Resulta que me tienes en tu casa. ¿Por qué Silvana te obligó? No, es que no, no es eso. Bueno, no exactamente. Contéstame. ¿Sí o no? ¿Me tienes aquí solo por eso? Porque si es así, en este momento, yo me voy. No, señora. Por favor. Por favor. Si tú tienes la fuerza en mis labios, si te he extrañado, si te has llevado entre tus manos, tantas cosas que vi en mí. Si tú tienes la fuerza en mis labios, si tienes la certeza de mis dudas, y el tiempo que en los dos se hacía infinito, besándonos al borde de la luna. Robaste un corazón enloquecido, un ciego de tu amor, que ve contigo, si aún quieres tanto de mí. No, no puedo estar sin ti, si tú tienes la fuerza en mis labios, si tienes la certeza de mis dudas, y el tiempo que en los dos se hacía infinito, besándonos al borde de la luna. Robaste un corazón enloquecido, un ciego de tu amor, que ve contigo. Y si aún tienes tanto de mí, voy a estar sin ti. Entiéndame, señora Conchita. La señora Silvana me lo pidió y pues yo accedí. Pero no por obligación, sino porque quiero hacerla feliz. Quiero darle ese gusto porque pues es una gran mujer y la madre del hombre al que amo. Pero para mí el amor no necesita de tantas cosas, más que la fiesta que uno lleva en el corazón. Y esa fiesta yo la tengo todos los días cuando veo a Alessandro, cuando despierto cada mañana a su lado, cuando hablo con él, esa es mi celebración. Y la hago todos los días, cada hora, cada minuto. Ay, qué lindas palabras. Mira, me conmueves. Me conmueves y también me tranquilizas. Es por eso que yo voy a ser de ti la novia más linda del momento, ¿qué digo del momento? De todo el año. Gracias, señora Conchita. Bueno, ahora me voy a dar un baño para que vea que no estoy tan mal, ¿eh? Con un gelcito maravilloso de espuma que te voy a regalar. Es que, mira, necesitamos empezar a suavizar esa piel. Enseguida te alcanzo. Les quedó deliciosa el agua. Yo la hice. Bueno, pues, alguna gracia tendría que tener la chamaquita esta noche. ¡Oiga! Sí está buena. Oigan, ¿qué va a pasar con lo de la entrada? Conchita necesita miles de cosas, traerlas, va a ser toda una odisea. Sí, lo sé. Yo estaba pensando, hijo, ¿no sería mejor hacer la boda en alguno de los hoteles de la cadena? No, mamá, yo me quiero casar aquí, en la hacienda. Ay, pero hijo, es que... Este lugar es muy importante para Marcela y para toda su gente. Así que la boda va a ser aquí. Bueno, si tú ya lo decidiste, mi amor, pues, tendremos que encontrar una forma de entrar y salir. Don Timoteo va a permitir la entrada de la gente. Solo que él quiere cobrar el derecho de paso por los camiones de carga. Ay, Sagrario, yo no quiero darle tantas molestias, pero... ¿Ya instalaron el equipo de Conchita en alguna parte? Los muchachos ya se fueron a los cuartos de los trabajadores. Y la muchacha llegó por otro cuarto de servicio. A ver, ¿cómo? ¿Cómo en ese cuarto, Rosa? Ella dijo que ahí se acomodaba y hasta cambié sabanas y todo. Ay, qué pena darles tantas molestias. No, no se preocupe, señora. Todo es con un buen propósito. La boda de una de mis niñas. Buenas, buenas, ¿se puede? Ah, claro que sí, doctor. ¿Qué tal, mi hija? ¿Por qué otra vez esta obsesión? ¿Y cómo ha estado, señora Sagrario? Muy bien, muchísimas gracias. ¿No tuvieron problemas para entrar? No, no. No, los guardias nos dejaron pasar. Solamente nos exigieron revisar la cajuela, pero... ¿está pasando algo? Resulta que Severo le vendió a don Timoteo unos terrenos que el señor ni siquiera sabía que tenía. Y ahora Timoteo quiere cobrar el derecho de paso. Uy, pero eso es terrible. Claro. Ese hombre se quiere aprovechar de ustedes, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, así hay mucha gente. Lo que me preocupa mucho es que no podremos sacar la cosecha. Bueno, claro. Al menos que le paguemos. ¿Y tú qué piensas hacer? Pienso abrir otro camino y otra salida a la carretera. Pues cuesta conmigo para lo que necesites. Sí, Emiliano, muchas gracias. ¿Qué tal si me acompañas a hacer un recorrido? Se quedan a comer, ¿verdad? Sí, sí, nos encantaría. Gracias. Perfecto, no se diga más. Querida tía suegra, ¿le ponemos más agüita a los frijoles? Claro que sí, mejor. Pero vamos a la sala. Acá seguimos platicando, Emiliano. Bueno, Rosita, tráete otros y tomates de la huerta para hacer otra salsita. Yo ahorita ingreso. ¡Qué susto! ¿Qué hacen aquí? Por Dios, Marcela, no tenemos tiempo que perder. Pues sí, pero... Chicos, la primera lección empieza en este momento. Bueno, bueno, pero por lo menos pueden dejar que me vistan, ¿no? ¿Para qué? Si te necesitamos en traje de Eva. ¿Para qué? Piernas. Necesito ver tus piernas. ¿Qué? No, 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 estás rojos, ¿o qué? Vamos, Marcela, que sí hay que depilarte. Mejor hacerlo cuanto antes. Gracias. ¿Quieres uno, mamá? No, hijo, te lo agradezco. Yo voy por un vaso de agua fresca a la cocina. Dime una cosa, Alessandro. ¿No crees poder protegerte legalmente de este atropello? No, Emiliano. No, don Timoteo es el nuevo dueño de esos terrenos. Él puede hacer lo que se le pegue la gana con ellos. Bueno, yo los dejo un momento. Voy a la cocina por agua fresca. Yo te la traigo. No, no te preocupes. Conozco el camino. Tienes que aprender a controlar tu mal humor, Silvana. ¿Eh? Tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Claro que sí. Mi hermano y yo nos hemos hecho muy buenos amigos de Marcela y Alessandro. La única manera de que no seamos bien recibidos es que tú les digas lo que hubo entre tu marido y yo. Supongo que no lo vas a hacer, ¿verdad? Ganas no me faltan. Le contaste a tu hijo lo del engaño de tu marido, pero no le dijiste con quién. Eso habla de que sigue siendo toda una dama. Fue un error mencionar la estupidez que cometió su padre. Y no pienso volver a mencionarlo, a menos que tú me obligues. Así es que, mira, te aconsejo. Mantente alejada. Ya no te tengo miedo, Silvana Alcastrero. Ya no te tengo miedo. Ni hablar, churrito. Vas a tener que despedirte de la casa. Espero que donde vayamos te guste. Adelante. ¿Necesitas que te ayude con algo? No, gracias. ¿Puedes dejar de ser tan cortante conmigo? ¿Y cómo le hago? Pues sí, así, inténtalo. Extraño al Mateo de antes. Nuestros paseos. Nuestras pláticas. Extraño tu risa. Tus abrazos. ¿Por qué no podemos volver a estar bien? Tú sabes lo que se necesita para eso. Sí. Sí, lo sé perfectamente. Y por eso voy a ponerle una solución. ¿Qué quieres decir? Que después de lo que ha hecho ese hombre, de vendernos al mejor postor, ya no hay nada que me ate a él. Me voy a divorciar. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Ya comemos? Ya que está lista Marcela, ¿no? ¿Y en dónde está? Bueno. Ay, 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 ay. Si tú tienes la fuerza en mis latidos, si tienes la certeza de mis dudas, y el tiempo que los dos se hacían finitos. Ay, 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 ay. Ay, nos todo le más que arrancarse las garrapatas. Tranquila, querida. A todos se acostumbra una. Digo, uno. ¿Seguimos? No. Sí. Ay, 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 ay. ¿Todo bien? El amor duele. Y arde. Alessandro, haz el favor de salir. Sí. Vete, huye, corre. Antes de que te atrapen y te quieran depilar a ti también. Bueno, total, a mí solamente me hace falta un cacho. Qué bueno, ¿eh? Pues que todo salga muy bien. Tú tranquilo. Adelante, chicos, adelante. No quiero que quede un solo vello en esas piernas. Ay, por Dios, ¿qué es esto? Ay, ¿qué pasa aquí, pues? ¿Qué es eso? Nada, nada, nada. No hay motivo de alarma. Se ha iniciado el proceso de embellecimiento. Y la belleza tiene su precio. Eso es lo que va a hacer. Ay, no, pero ¿va a sobrevivir para la boda? No solo eso. Estoy decidida a convertirla en la novia más linda en la historia de este pueblo. ¿Con qué les vuela? ¿Y si lo dejas para después? Porque ya está lista la comida. ¡La comida! Empieza en sin los ojos. Eh, enseguida, enseguida vamos con ustedes. No tardamos. Bueno, como quien dice, aquí ya se acabó el show, ¿no? Así que la madre te dije, fuga. ¡Fuga! Espérate, Nisa. Tú vienes conmigo. Tengo que hablar contigo. Bueno, pues, ¿pasamos? Sí. Sí, claro. Esta mujer quiere transformar a Marcela. No sé para qué la trajeron. Ay, Albita. ¿Sabes una cosa? Por primera vez en mi vida estoy de acuerdo contigo. Primera. Bueno, pero si Marcela se quiere ver linda para Lisandro. Y esto es solo el principio. Van a ser días larguísimos de aquí a la boda. Vas a ver. ¿Tenías más entrevistas? Por supuesto, claro que sí. Siempre tan atenta. ¿Realizarás otro calendario? Sí, tengo muchísimos proyectos para calentar. ¿Aceptarás ser protagónico de la telenovela? Claro que sí. De hecho, ya lo soy. ¿Hablas con un político? Claro que no, no tengo novio. Soy libre, soltera y disponible. ¿Vamos proyectos? Eh, sí, muchísimo. ¿Cómo se llama el perro? Se llama Zuby. No. Ni modo, María Laura, ni modo. No vas a poder vender ese collar para hacerte rica y famosa. Tendrás que devolverlo. Todo con tal de que Alessandro deje a tu primita. Aquí tienes. Entonces, ¿de plano entamparon a Román? Pues sí. Bueno, se quedó en el reclusor hasta que le dicten sentencia. Ah, en la torre. Entonces, así está grave la cosa. Pero, ¿sabes? Yo confío en que todo va a salir muy bien. Tiene un muy buen abogado. No van a pagar, de hecho, Marcela y Alessandro. Eh, a esos ni me los nombres. Camilo, ¿todavía no te has resignado? Ah, pues sí, ya lo hice. ¿Ya dejaste de querer a Marcela? Digamos que la que quiero ahora es a Nisa, la hermana del tipo ese. ¿Nisa? Sí. Lo malo es que nadie cree en mi cariño por ella, así que no me va a quedar de otra. ¿Qué vas a hacer? Robármela. Si quieres que te respeten, tienes que ganarte ese respeto. Es que entiéndeme. Y la manera de hacerlo es terminando tus estudios. Es que yo ya no quiero estudiar esa carrera. Ese es justo el problema. Quieres una cosa, al otro día quieres otra. No puedes vivir a base de caprichos. Pero, mamá, por favor. Es hora de que termines algo que hayas empezado. ¿Ves? No me dejas ni terminar una frase y quieres que yo termine una carrera o yo no sé qué quiere decir. Quiero que regreses mañana al Toscana y vuelvas a la universidad. No. No, no y no. Yo no quiero estudiar eso. Mi vida está aquí. Yo no vuelvo. Bueno, hay otras opciones, mi vida. En el extranjero. Bueno, a mí me parece divino que tomes las riendas de la hacienda ahí. Y que busques solucionar la vida de tu esposa. Cuando en realidad nada de esto es tuyo. Este lugar debe ser muy importante para ella. No es prácticamente una extensión de su sangre y de su piel. Y algo tan importante para ella también tiene que serlo para mí. Ya no quedan hombres como él, ¿eh? Ya no. Y tu hermano que también hay que darle un poco de interés y todo. Bueno, bueno. Mi hermano, mi hermano es todo un Quijote. Pues llego justo a la hora de los cebollazos, ¿no? Señoras y señores, interrumpan todo lo que están diciendo o haciendo. Que les traigo la noticia del año. Ya, Markel, tampoco exagere. Sagrario le va a pedir el divorcio a Severo. ¡Ah, Markel! Muy hermoso. Muy hermoso. Sí, Guoteo. Gracias, Markel. Gracias, Alessandro. ¡Adiós! ¡Adiós, Markel! ¡Adiós, Markel! ¡Adiós, Markel! ¡Adiós! ¡Gracias, gracias! Estás pero como loco, Camilo Si tú te la robas, esos ricachones son capaces de buscarte hasta por debajo de las piedras Ay, que me voy a ir muy lejos de aquí Pero es que así te vayas a la luna, esos cuates son capaces de traerte de las greñas Pues a mí puede que me traigan de regreso Ella no va a ser tan fácil que la separen de mí Ella está pegada a mí por un pegamento inquitable ¿Pegamento inquitable? ¿Pero por qué, Camilo? Mira, si tú la quieres y ella te quiere Pues tienes que demostrarle que eres un caballero Pedirle una oportunidad, pero a la buena, ¿qué? No, pues está fácil Si la madre me ve con un desprecio que no veas Pues demuéstraselo, demuestra que tu cariño es sincero y que de verdad la quieres Porque una cosa sí te digo, Camilo Si tú te ganas a la mamá Todos, todos en la familia se tienen que cuadrar No me puedes separar de Camilo Si me separas de él, me muero Pues te vas a morir si te quedas con él La vida al lado de ese individuo no es vida Es mi vida y yo decido con quién es vida Con quién me muero Y si me muero, eso sí no es vida ¿Qué dices? Ahí ves mi vida como si tienes que volver a la universidad Mira, el punto es que yo no quiero estar así Y yo me quiero quedar aquí Y... El punto es que ese muchacho no te ama, hija Falso Hasta hace poco Marcel era el amor de su vida Y míralo Es que Camilo conmigo abrió los ojos No, mi amor Camilo te cerró los ojos aquí Se está aprovechando de esta necesidad que tienes de amar, mi vida, para usarte Yo lo amo a él Él me ama a mí Y punto No hay forma de razonar contigo, ¿verdad? No, no, no hay forma Bueno, bueno, o sea, sí, pero siento que... Pues me da mucha pena, mi vaina Pero si sigues así A partir de hoy tendrás que valerte por tus propios medios